¡Suscríbete al canal! Que sí, que yo lo entiendo Que siempre acabamos jugando los mismos mapas Pero es que son los mejores porque son los más entretenidos Si yo juego biomes Es que es súper aburrido, ¿vale? Así que vamos a darle un poco de taiga Aquí he cogido la espada de la cheta Pues no sé por qué he cogido la espada de la cheta Pero debería haber cogido armadura, yo creo, para prevenir un poco más Pero oye, que no problem No problem, no problem ¿Ves? Si tenía que haber cogido la armadura Así que es que Hardy, tío, nunca haces nada bien Tú antes molabas, tío, pim pam, sube Nexus Luego subo Nexus y la gente no la apoya, pim pam Por cierto, antes de empezar el... Antes de darle chicha al vídeo Eh... 4... No, 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 300, no 350 likes, va Bueno, sí, 400 No sé si vamos a llegar a 400 likes Pero igual por Navidad, sí, tío Oye, buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien? Ah, pues yo que me alegro muchísimo, tío Bueno, pues no, coño, vamos a todo Vale, esto no... Una flecha me voy a llevar, pues yo que sé, tío Porque me puede servir, ¿no? De algo, una flecha, yo que sé Puede ser útil Pero escúchame, como... Uy, es que, digo, le pido saltando y lo reviento Uy, casi me caigo Vamos para adelante Vamos para adelante Venga, venga, venga 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 Son team, son team, son team Son team Pero, mira Ese que ya tiene... No, que ya da el otro No puede ser No puede ser No puede... No Vale, les voy a reventar las flechas, eh Tengo muchas flechas Tanto como 11 flechas tengo, vale Estoy dando Vale, ese momento es Vodafone Es el momento es Vodafone Vale, vale, vale Momento épico, momento épico Epicness Epic moment Epic moment Oh my god, this is fucking awesome Oh, 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 oh Oh my god Oh my god Oh Se viene el hacker en 3 2 Ah Ay Como me gusta, como me gusta Como me gusta que viene el hacker Madre mía Madre mía Oh my god Oh my god Oh hacker Madre mía Madre mía Esto se llama skill Esto se llama skill, compañero Esto se llama skill Uh, casi me muero por no tener skill Uh, uh, uh Uh, mira este Mira este que skill Mira este que skill Uh, se me ha dado la vuelta de repente Se me ha dado la vuelta de repente Pero al fin Legendario no lo va a matar Me cago en todo Pues la parte anterior No ha podido ser Me he cargado un team La verdad bastante chachi Pero luego contra una sola persona no podía También es verdad que no tenía armadura Y que bueno Tengo frío en las manos, ¿vale? Y soy muy noob Entonces todo eso O sea, lo vas juntando Y bueno, ¿no? Pues sale ahí Hardy Que pillar de todas las partidas Es que igual, ¿no? Pero, oye, estamos aquí en un... Oh, un caramelo Estamos en desert Esta planta me gusta muchísimo Muchísimo, muchísimo Vamos a ver si hay un cofre por aquí, ¿no? Un cofre por aquí Sí, hay un cofre por aquí Sí, sí Dame el cofre Dame el cofre Vale, tenemos diamante Tenemos esto Tenemos esto por aquí Tenemos esto por acá Por acá, por acá Tenemos esto Vale, me vale, me vale Tenemos la armadura completa prácticamente Tenemos la manzanita Que nos puede venir Va a ser bastante útil Nos puede venir a ser bastante útil En el ojo a mis palabras Porque tengo un tal Bastante crujenturo Vamos a avanzar por aquí Vamos a ver si podemos ir A la siguiente isla No, no, no puedo No puedo No puedo, cobre Quiero ver si tienes knockback Sí, tengo Vale, vale Hola, buenos días Hostia Vale, estoy teniendo un pin Tira un pin Tira un pin Tira, tira Pues te lo hago Te tengas tú solo Pues te tengas tú solo Es que no hay problema, escúchame Que no pasa nada Que no pasa nada Pero que aún no pasando nada Que sepas que ser eres Pero que no pasa nada Eh Pero que aún no pasando nada Ser eres, tío Que no pasa nada Escúchame Que no pasa nada Sí eres Mira, tengo full diamond, tío Bueno, pues Me ha sido muy worth Venir hasta aquí Me ha sido muy worth Vamos a intentar avanzar un poco Ya os digo No estamos yendo muy rápido En esta partida No está siendo muy interesante Pero oye Llegamos full diamond Que es que No nos podemos quejar tampoco Vamos a ver si podemos avanzar Un poco más Uy He puesto bloqueando no era Vamos a ver si podemos ir avanzando Creo que este tipo No me ha visto aún Vale, pero Ahora me vas a ver Tío, me vas a ver Ya me estás viendo Me estás viendo Me estás viendo Me estás viendo Ahí estás Me ha visto Me ha visto Me ha visto Yo me ha visto Y en la I creo que aún no me ha visto No obstante Pues si pegamos aquí un buen saltito Lo podemos llegar a matar incluso Mira Oh, lo, lo me ha dado Pero desde Estaba yo volando todavía Cuando me ha dado Hostia Tiene knockback Tiene espadachecho Como dice Toledo Espadachecho Oh, no, no No tiene espadachecho No sé si tiene espadachecho o no Pero me va a matar Me va a matar Pues tenía él Tenía las de perder Echen a correr Las de perder Echen a correr No, no, no No sé cómo era la nación No me acuerdo Pero vamos Que ese pavo tenía Full checho, eh Igual todo checho ese hombre Como dice Toledo Vale, ya me lo ha pegado Toledo El full checho ese Vale, vamos a ver Si podemos cruzar Cruzamos nomás Mi arma pisa, colega Uh ¿Qué pasa, compañero? ¿Tengo un arco? Oh, sí tengo arco Mira, mira, mira Me voy a matar a ese de ahí Me está molestando más ese de ahí Que este La verdad Me está molestando mucho ese de ahí Vale, este, bueno Si te he tomado una Una manzana checho Pero escúchame Que no Que no hace falta Que lo hagas, eh De verdad Vale, 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 vale Vale, vale, vale Volvemos, volvemos Que quiere tirarme cosas Está yendo para otra isla Incluso Voy a intentar tirarle un poco de flechas No puedo flecharle ¿Cuántas flechas tengo? Veintipico No debería No debería seguir flechando Debe intentar pasar hasta la siguiente isla No voy a hacer que me tire con su arco Es que eres malo, tío Es que eres malísimo Tranquil Bueno, pues si me dejas ir Ya te mato ¿Vale? Buenos días Hola Uh Ha estado muy chachi esta partida O sea, nos tira en un momento Simplemente tiene que irse para un borde Y dispararnos, ¿vale? Que sí Que si eres un noob Pues no te das cuenta De que vienen a por ti, ¿sabes? Y bueno Pues pasa lo que pasa No obstante Yo intento seguir avanzando un poquillo Y ese tipo Bueno, pues ese tipo Lleva un arquichuelo Que... Es que te has caído Es que en tu casa te pegan, tío Es que se ha caído O sea, que me hubiese gustado grabarlo Pero no he podido grabarlo Pero bueno, nada Vamos a seguir avanzando por aquí Mira, esta parte Está siendo bastante chula, ¿no? De momento, pues creo Hombre Se supone que ha matado al tipo Que se ha cagado de caer Lo he matado yo, ¿no? Porque me ha dado un espadazo Con lo cual Ya influye en que... Y si no... No lo ha dejado ganar La partida anterior Pero... En Twitch va a usarla Voy a cogerme el kill del golem Porque nunca me tocaron... Vale, os digo Nunca me tocaron madurez Justo me tocan bot... Esta de diamante, tío Vamos, la ponemos... Bueno, ¿ves? Ahora no tengo nada para pegar, tío Es que yo flipo con mi... Mi suerte, tío Yo y mi suerte ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo y mi suerte, tío Mi suerte, chachi, pistachi Y remolachi, tío Todo junto, además Y pirulati también Todo, todo, todo junto Todo junto Mira, a este le vamos a matar Porque solamente me ha tenido Unas palas hechas de esta de diamante Todo guapas Todo chachi, pistachi Que va a venir genial para mí Ahí está Muchas gracias, hombre Pues me la llevo Me la llevo Y tú... ¿Qué ha pasado, tío? Yo no he sido, tío No te he pegado Yo te he cazado con la caña Un poquito Pero nada No te he hecho daño Uh, uh, uh ¿Pero qué haces? Toma Me voy a dejarlo soltado Con el huevo, ¿sabes? Le veo un huevazo Mira, mira, mira Toma Uh, uh Que me da Que me da Que me da Me está dando, tío Uh, uh Uh, uh, uh ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Bueno, hasta luego No me ha apostado ¿Qué viene? Me cago, me cago, me cago Me cago, me cago Vale ¿Hay un hacker? ¿Están lleniendo por aquí Un hacker? No puede ser No puede ser Tenemos que matar al hacker Nomás, pinche penejo Pinche penejo Tenemos que matar al hacker A la hacker A la hacker A la hacker Vamos a matar al hacker Va Vamos a intentarlo Va Creo que ese es el hacker Puede ser Puede ser ese el hacker Así que vamos a intentar Vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Ese es el hacker Uh, llevo unas flechitas ahí Uh Ya ves, ya ves, ya ves Ya ves Jesucristo Mira, es Jesucristo Está jugando a ser Dios este hombre Venga, Jesucristo Este vaya hombre Este no era el hacker, eh Este no era el hacker No era el hacker Porque no me ha costado mucho matarlo Si fuese hacker Me hubiese costado un montonazo matarlo Y no ha sido el caso, la verdad Así que A no ser que se quiten los trucos Cuando le han dicho que lleva hackers Uh, hacker Bueno, vea Lleva ese pad Uh Uh, chaval Uh, uh, chaval Uh, chaval Uh, uh, uh Uh, eh Uh, uh, chaval Uh, chaval Uh Vale, no Tira pa' allá, hombre Pesado, tío Ya está Solo no te quedaba ese ¿Dónde está el hacker? No lo encuentro el hacker ¿Dónde está el hacker, tío? Me he ido a callar durante mucho tiempo Pero es que estaba concentrado A ver qué hacía el tío Así era, chicos Nosotros les ha encantado este vídeo Un saludo a todos Y nos vemos en el próximo Bruh Llexi te gustó Favoritos y mola mogollón Y no te olvides de la suscripción